A fines de los 70, principios de los 80, Casio lanzó al mercado una gran variedad de relojes divertidos y sobre todo bastante extravagantes que se convirtieron en símbolo de esos años en los que la tecnología comenzaba a entrar en nuestras vidas. Eran relojes bastante específicos que nos ofrecían funciones que iban más allá de las funciones estándares de hora, fecha, cronómetro, alarma que eran habituales en esos años. Es así que Casio fabricó por ejemplo un reloj de pesca, uno que era un control remoto de TV, también el DW402 que fue un reloj dedicado al surf, el GS20 que era un reloj para windsurf y muchísimos otros que fueron los antecesores en los años 80 de los relojes inteligentes actuales. Por suerte Casio todavía tiene un amplio catálogo de relojes divertidos que incluye varios modelos que sigue produciendo desde hace aproximadamente 40 años y lo mejor de todo esto es que siguen siendo relojes igual de divertidos, igual de económicos, igual de buenos y muy muy confiables. Hoy vamos a efectuar la reseña completa de uno de los modelos que más nostalgia nos trae a los que éramos solo unos niños, unos chicos, unos pibes en esos años. Es más, yo diría que incluso por lo menos a mí me trae más recuerdos que el mítico F91 que acá les muestro, hoy llevo en la muñeca y que es otro reloj icónico de Casio. Este reloj que vamos a reseñar hoy es nada más y nada menos que este, el K53W, más conocido como Casio Calculadora. Un reloj que se convirtió en un verdadero ícono vintage cuando apareció en la muñeca del actor Michael J. Fox cuando interpretó el inolvidable Marty McFly en Volver al Futuro 2 y 3. Ya que hay que hacer una aclaración, en la 1, en Volver al Futuro 1, Marty lleva el K50, que si bien es casi igual a este, tiene algunas pequeñas diferencias. También era el reloj que en una versión ligeramente también diferente llevaba a Dennis Nedry en el momento que roba los embriones de dinosaurios en Jurassic Park. Reloj que creo, por otra parte, creo, imagino, habrá terminado en la pancita de ese muy dulce dinosaurio que se encuentra este inefable Dennis en esa noche de tormenta tropical en que su ship se desvía y termina en medio de la selva. Pero bueno, basta de dinospoiler. También lo usa habitualmente Walter White hasta que su amigo le regala un tag mónaco en la inolvidable serie Breaking Bad que si no la vieron se las recomiendo. Pero este relojito no solo apareció en diversas series y pelis, ya que también se lo ve, por ejemplo, en la muñeca de Sting en un disco de The Police que en 1983 trepó al octavo puesto de los más escuchados. Ahora bien, quizás lo más curioso, la particularidad más curiosa que tiene este caso calculadora es que en los años 80, aunque no lo crean, algunos colegios le prohibieron, nos prohibieron a los alumnos usarlo en los exámenes ya que podía ser utilizado para realizar cálculos y copiarnos. Y les aseguro que la peor pesadilla era estar en un examen y de golpe a ver que estaba la profesora descubriéndonos que estábamos usando este Casio que todos tuvimos. Así que bueno, como vemos es un reloj con mucha historia y que hoy es casi un objeto de culto entre los nerds y los muchos coleccionistas de relojes en el mundo. Así que bueno, los invito a ver la intro y luego vamos a comenzar con la reseña completa de este icónico Casio calculadora. Música Música Antes que nada quiero darles las gracias a todos y a todas por acompañarme en esta nueva reseña. Y antes de comenzar vamos a ver el soporte en que vienen estos Casios, es una especie de exhibidor, es interesante, es cómodo para ponerlo si alguno no tiene cajita. En cuanto al diseño, es un diseño claramente retro, ha mantenido el diseño original de los años 80 exactamente igual, sin ningún cambio y es de los relojes que yo encasillaría, no dudaría encasillar entre divertidos o bueno, relojes muy muy casuales, pero sobre todo muy divertidos. Música 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 correa es muy, muy cómoda, muy liviana, muy flexible, miren. No sé cuánto será la duración de la correa, cuánto aguantará, pero la verdad que es muy, muy, muy cómoda. En lo que hace a las funciones, que es quizás lo más interesante que tiene este reloj, tenemos una primera función, que es, como vemos acá, la hora principal, 12.03 en Argentina, nos muestra el día, y lo tenemos configurado acá para M. Se puede hacer también hora militar, que lo voy a explicar, todo lo que funciones en detalle lo voy a explicar seguramente en un próximo vídeo, porque si no se me haría muy largo este. Bueno, tenemos la primera función ahí, tenemos la segunda función, que es la alarma, acá la tenemos, tenemos la tercera función, que esto es muy interesante, es un dual time, un segundo uso horario, muy interesante si nos vamos de viaje, o bueno, queremos tener la hora de otro lugar, acá la tenemos. También es el mismo display que las mismas funciones que la hora principal, pero en un segundo uso la hay. Acá, bueno, tenemos cronómetro. El cronómetro tiene dos funciones, tiempo transcurrido, que lo apretamos acá y ahí comenzó. Función de tiempo transcurrido, ¿cuánto tardé en decir esto? Bueno, a ver, 10 segundos 66, esto es tiempo transcurrido. Si lo queremos resetear, lo ponemos acá en cero. Tiene una segunda función, que es un contador de vueltas. Por ejemplo, si tenemos una competencia automovilística y queremos contar vueltas, lo ponemos, acá acaba de pasar el primer auto, con este, ahí está, anotamos el tiempo, 5.69. Y seguimos, y vemos que el cronómetro siguió su curso mientras estábamos tomando el primer tiempo. Acá acaba de pasar el segundo auto, tac, 19.23. Bueno, supongamos que quisimos cronometer dos autos para no hacerlo muy largo, listo, cronometamos los dos y seguimos. Bueno, ahí paramos y ahí volvimos a cero. Después tenemos la función principal, que me la solté al principio, que es calculadora. La calculadora tiene las cuatro operaciones básicas, división, multiplicación, resta y suma. Es una calculadora muy elemental, pero bueno, hoy la verdad que está absolutamente obsoleta, usamos generalmente el celular, pero en los 80 esto era algo de última generación. Bueno, hagamos un cálculo, por ejemplo, 4, multiplicado, 2, nos da 8. Y así podemos hacer las operaciones que quedaron. Bajamos a cero y bueno, después, insisto, en un próximo video vamos a hacer todas las funciones completas de este caso. Bueno, seguimos acá, pasamos por las funciones y estamos nuevamente en la ola. En este caso no tiene iluminación, es algo que la verdad a mí me parece un defecto. En verdad, estamos ante un homenaje, esta es una reedición que salió en el 2015 y la verdad que han querido respetar exactamente el modelo lanzado en los 80. Yo hubiese preferido que no hubiesen respetado fielmente el modelo y le hubiesen puesto luz. Porque de noche es inutilizable, aunque sea que le hubiesen puesto un pequeño foquito como tiene el F91. La hermeticidad, no dice la hermeticidad cuánto tiene, así que supongamos que es una hermeticidad absolutamente básica, solamente apta para alguna salpicadura y algo muy, 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 como les dije, muy básico. Sobre la muñeca, acá lo vemos. Es un reloque a pesar del tamaño de 35 milímetros, no se ve chico para nada. Mi muñeca, como siempre digo, tiene un contorno de 17 centímetros aproximadamente. Yo creo que esto de que no se vea chico es debido al diseño rectangular, lo estamos viendo, y que la caja es relativamente alta. Como siempre digo, hay que no solamente analizar el diámetro, sino también todas las medidas en un conjunto. Se siente muy, muy cómodo. Realmente nos ponemos el reloj y no lo sentimos en todo el día. Se siente muy cómodo. Esto se debe a que, como dije hoy, pesa 25 gramos, lo que lo hace muy liviano. Realmente es un reloj que es muy fácil de usarlo. Nos acostumbramos muy fácil porque realmente uno lo pone en la muñeca y no se lo saca en todo el día y ni se da cuenta que tiene reloj. Fíjense qué bien queda. Es un reloj que obviamente está circunscripto a un ámbito bastante casual. En cuanto a los pros y contras, como pro tiene un diseño retro que nos recuerda a todos esos maravillosos años 80. A mí me parece un diseño, como les dije hoy, si bien es un diseño muy particular, a mí me parece precioso, me encanta. Es un reloj que justamente por su diseño tiene mucha personalidad propia. Mucha personalidad propia. Tiene unos acabados y unos materiales bastante decentes. Es un reloj que si lo cuidamos vamos a tener reloj por muchos años. Las teclas están muy bien hechas. Para mí son incómodas. Les confieso, yo tengo dedos grandes. Para mí son incómodas. Pero sí están muy bien hechas, muy prolijas. No sobra material. Está muy bien. Muy bien. A pesar de que, insisto, a mí me son medias incómodas. Pero es una cuestión mía particular. El precio. Es un reloj que si bien no es súper barato para los estándares de estos relojes. Pero bueno, es un reloj que en Argentina ronda los 4.000 y pico de pesos más o menos en Mercado Libre. Y podríamos ubicarlo en un rango de 20, 25 dólares. Siempre, como siempre digo, dependiendo de la plataforma donde lo compremos y sin contar envío de impuestos. Es un reloj icónico que podemos conseguir por un puñadito de dólares. Otra cuestión a favor es sus funciones. Están muy buenas las funciones. Sobre todo, tenemos un reloj con un dual time que es muy interesante. La función de calculadora, que es la función principal. Bueno, paradójicamente, hoy está muy en desuso. Pero bueno, es una cuestión del paso de los años. Cuando estamos comprando este reloj, lo estamos comprando por icónico y no por la calculadora. Después tenemos el volumen de alarma, que hoy no lo vimos. Pero que bueno, está muy bueno también. Es muy fuerte, está muy bien. Tiene una alarma muy linda. Como dije, cuando lo usé sobre la muñeca, el tamaño. Es un reloj absolutamente unisex. Y después es muy liviano, muy cómodo de llevar. No se siente en la muñeca. En contra, la principal contra que yo le veo, sinceramente, es la falta de iluminación. Insisto, yo hubiese sacrificado un poquito de homenaje al reloj original. Y le hubiese puesto, aunque sea un pequeño foquito como tiene el F91. Cosa que no sea inútil absolutamente de noche. Después, bueno, como les dije, la calculadora es paradójico porque lo compramos por el diseño de calculadora. Y bueno, hoy está absolutamente obsoleta. Le quita espacio al display, lo hace más chico. Bueno, hoy, insisto, no usamos la calculadora para nada. Pero bueno, estamos comprando el reloj precisamente porque es calculadora. Y después, otro detalle que podríamos decir como una contra, pero menor, es que no tiene almacenamiento de datos. Pero bueno, a ver, insisto, para mí la principal contra de este reloj es la falta de iluminación. Después, estoy contentísimo con este reloj. A modo de conclusión final, yo les diría que es un reloj que vale la pena comprar. A ver, es una compra muy segura. Es un reloj icónico de una marca de absoluto prestigio como Casio. Es un reloj que tiene 40 años en el mercado. Y que sin duda, si les gusta el diseño, merece un lugar en la colección de cualquier coleccionista. Así que, insisto, si les gusta el diseño, yo lo compraría. Estoy muy contento y se va a quedar conmigo. Antes de terminar, les quiero dejar algo que me tiene dando vueltas por la cabeza. Digo, estos relojes nos están pidiendo... Mírenlo, ahí nos está pidiendo que no compremos homenajes. No compremos homenajes de estos Casio. O sea, tenemos el original, excelente, de gran calidad, por unos pequeños dólares. Digo, nos están pidiendo, por favor, no compremos homenajes. No compremos chinos. No compremos algunas marcas que andan dando vueltas al mercado cuando podemos tener este reloj. El original, el que tiene 40 años, el ícono. Insisto, por ahí con esto me ganó algún enemigo. Pero no concibo que existan marcas que homenajeen a estos relojes. Cuando tenemos el ícono a un precio totalmente accesible. Bueno, amigos, después de este pequeño mensaje que no me lo quería guardar, les doy las gracias. Como siempre, les pido que si les gustó el video, le den like, los compartan de la manera que les parezca mejor en sus redes sociales. Y que se suscriban al canal, que para mí es muy importante para seguir haciendo más reseñas como esta. Les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!